En el día de la fecha se produjo la apertura del debate, la lectura del requerimiento, la lectura de la base probatoria que dio cuenta de los motivos que habilitaron la acusación en contra del acusado y si se dio una particularidad que es la primera vez que el hecho se produjo, de que el señor decidió declarar, declarar a su favor, lo hizo, lo hizo de una manera bastante extensa, estuvo casi una hora, creería, declarando, en la cual él mismo refirió desaveniencia familiar, refirió a algunas situaciones de conflicto intrafamiliar, donde se situó incluso en la posición de él ser víctima de maltrato y que bueno, luego como que la muerte de Mariela se produce de forma accidental y que él en ese contexto decide deshacerse del cuerpo. Sí aclaró que el cuerpo permaneció dentro de la casa, es decir, con ella ya sin vida aproximadamente por entre 24 y 48 horas hasta que él decidía qué hacer, que en definitiva luego de decidirlo, la cargó en la parte trasera de la ambulancia y así fue que la llevó hasta el sector cercano a Lumbrera, donde finalmente se deshizo del cuerpo. Bueno, puso en duda también quizás el hecho de que nunca le recibieron la denuncia por parte de la policía, muchas veces quiso hacer esto. Hay que tener en cuenta, hay que tener bien presente que se trata la declaración de imputados, un derecho constitucional y él tiene la facultad de declarar y de hacerlo como mejor le parezca, en ese contexto él puede decir lo que entienda que hace su derecho y nosotros somos respetuosos de esa garantía, por lo tanto le dimos el lugar y el tiempo suficiente para que se exprese y exponga toda esta circunstancia que no bastan con que la diga, sino que tienen que tener un respaldo probatorio. Ese respaldo probatorio al día de la fecha no existe más que solamente en el relato de él, no hay constancia alguna de que haya habido denuncia o de que él hubiera expuesto a alguien, ni siquiera familiares o amigos que avalen su manifestación acerca de que él era una víctima de violencia en este caso. Así que en ese contexto, como le dije, hay que tomar la declaración del imputado como lo que es, el ejercicio de su defensa material y al realizarla sin obligación o promesa de decir la verdad, bueno, es lógico que él declare lo que cree que le va a convenir.